En la construcción de Lo Alto trabajan en Guarquías de la isla, dos personas se rodean de los animales, los animales se rodean de los animales, y los animales se rodean de los animales, los animales se rodean de mis animales, y los animales se rodean de los animales. Una foto, una foto.